Música 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 Sexy señorita, want you can play ya ¡Atención! ¡Atención! Aquí te hace un job on play ya Dame beso, dame risa Sexy señorita, want you can play ya Hasta que nos caiga la noche Aquí te hace un job on play ya Dame beso, dame risa Tú miras a otro lado y yo sigo por ti You try to cut me up, but I keep working, you see ¡Wow! ¡Más señorita! ¡Más señorita! ¡Más señorita! Sexy señorita, want you can play ya Hasta que nos caiga la noche Aquí te hace un job on play ya Dame beso, dame risa Sexy señorita, want you can play ya Hasta que nos caiga la noche Aquí te hace un job on play ya Dame beso, dame risa You're the need to go muy deprisa I feel good So good So good I got you Come, come with me Let the light guide you to where I want you to be You're the one, one for me Don't deny what you want We are young, we are free Mi amor In your eyes I see love like a fire The night is young The heart is light I know you wanna hold me so far Don't fight The night is young You feel so right Bailar a super bum 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 ¡Gracias!